Eran lobos con piel de cordero. Dos policías nacionales de Pontevedra ya expedientados habían planeado un robo en casa de un importante empresario local. La aventura terminó en una auténtica matanza que las víctimas ni perdonan ni olvidan. La aventura terminó en una auténtica matanza Manuel Lorenzo, 39 años, policía nacional, divorciado. Cumple trabajos burocráticos en una comisaría de Vigo. Aficionado a las artes marciales, se le considera muy agresivo. Sufrió una sanción por pegar brutalmente a un niño que le rayó el coche. Jugador impenitente, siempre lleva un buen fajo de billetes en el bolsillo por si surge alguna partida de póker. Según sus propios compañeros, tiene numerosas deudas. Jesús Vela, 41 años, policía nacional, retirado temporalmente del servicio al diagnosticarle un tribunal médico, una incapacidad psicofísica. Con numerosos expedientes por ejercer trabajos incompatibles con su puesto de policía, como el deportero de un local de prostitución. Tiene una niña de 3 años con una chica que trabaja en un club de alterne. Sufre fuertes cambios de carácter. Sus compañeros le apodan Murdoch. Son las 8 y cuarto de la tarde del 31 de enero de 1994. Los dos policías llaman a la puerta del imponente chalé que la familia Fernández tiene en el municipio de Migrán, en vivo. Pilar San Román, de 43 años, sale de la casa. Lorenzo y Vela se identifican como policías. Quieren hablar con el hijo mayor de Pilar, David Fernández, de 22 años. Vimos por un asunto oficial y queríamos hablar con David. ¿Y? ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. No se preocupe, ya hablamos dentro. Venga, vamos a pasar. Nada más entrar en la casa se encuentran con David. A pesar del desconcierto inicial, les invitan a pasar a la cocina para hablar. Pedro, el hermano de David, de 14 años, se encuentra allí. La madre intenta averiguar qué es lo que ocurre, pero los policías solo se interesan por David. Le piden que se identifique. Tranquilo que se va a aclarar todo enseguida. A ver, David, dame la documentación. ¿Mi documentación? ¡Coño! ¡Que me des la documentación! Toma mi pasaporte. Me tengo, David, que nos vas a tener que acompañar a la comisaría. ¿Qué? Estoy detenido. Tenemos que hablar de un asunto que te traes en tus manos con unos amigos de Barcelona. ¿Barcelona? Si yo no tengo trato con nadie en Barcelona. Tú sabes muy bien que tienes amigos en Barcelona. No lo sé. Ante la sorpresa del joven, los dos policías se enfundan unos guantes y sacan sus armas. Bueno, ¿estáis locos? A las 10 de la noche vuelve del trabajo David Fernández Grande, de 57 años. Dueño de la empresa Ferimag y expresidente del Celta. El rey del granito, como es apodado en Vigo, ha levantado una fortuna considerable con numerosas canteras repartidas por Galicia, Madrid y Venezuela. Nada más abrir la puerta, se encuentra con el revólver de Lorenzo en su sien. No se atreve a abrir la boca. Cuando le conduce al salón, descubre a su mujer y a sus dos hijos atados y amordazados. Antes de poder reaccionar, le colocan sus esposas reglamentarias. Luego se dedican a esperar, en silencio. Los agentes muestran en todo momento, un total dominio de sí mismos. Pocos minutos después, entra en la casa Marta, la hija de 27 años. Calladita, sueltan las cosas y venga para adentro. Los dos hombres ya tienen a toda la familia Fernández secuestrada. David Fernández, el único de la familia al que no han amordazado, intenta averiguar qué es lo que quieren. Pero Lorenzo y Vela siguen sin hablar. Cierran todas las persianas y encienden el televisor. No quieren levantar sospechas de los vecinos. Es entonces cuando comunican al empresario lo que han venido a buscar. 200 millones de pesetas. Tenemos 200 kilos que sabemos que tienes aquí en Dinero Negro. Lo que yo te diga, completamente loco. No tengo ese dinero en casa. ¿Cómo voy a tener 200 kilos aquí? No le hagas caso, cabrón. ¡Eh! Tranquilo, cabrón. Vamos a hablar, vamos a hablar. Tranquilo, tranquilo. No tengo ese dinero aquí. Tendría que hacer una serie de gestiones. Si queréis, podemos llegar a un acuerdo con otra cantidad. De momento, de momento. ¿Qué cantidad me hablas? No sé. 20 millones para mañana. Estás loca, hombre, de dos. Pero, ¿qué más? En el final que sabemos que tienes 200 kilos. Claro, escúchame. Primero hago gestiones y luego os puedo dar el resto. Las horas transcurren con lentitud. Cada uno intenta acomodarse lo mejor posible para sobrellevar la situación. Nadie duerme en toda la noche. Por fin, vislumbran los primeros rayos de luz a través de las persianas. Y a las nueve y media en punto, David Fernández llama al asesor financiero de su empresa, Eduardo Iglesias. Toma el puto teléfono y llama al mierda de tu contable que es que ya está los huevos de esperar. Pero cuidadito con lo que tienes. El empresario se inventa la excusa de tener que depositar la cantidad en un juzgado para justificar la urgencia de la petición. Por favor, me ha surgido un problema grave con el juzgado y necesito hacer una progresión de fondos importante. De manera que coja la chequera y acérquese por casa cuanto antes. Muy bien. Pues allá voy inmediatamente. Eduardo Iglesias no sospecha nada raro. Está habituado a mover grandes cantidades de dinero. A los pocos minutos, alguien llama al timbre. Vela se pone nervioso. No espera a nadie tan pronto. Su compañero le tranquiliza. El mismo Lorenzo es el que abre la puerta. Con gran sangre fría le dice a Ana Isabel Costas, la asistenta de los Fernández, que entre en la casa. Manuel Lorenzo ejerce como líder y su compañero no discute. El inspector jefe de la policía judicial de Vigo está seguro de que el cerebro del plan fue Manuel Lorenzo. Ya habían tenido problemas disciplinarios dentro del cuerpo y efectivamente ya más o menos tenía una conducta no era lo más recta que nosotros podíamos desear y esperar. En cuanto a Vela, era un hombre más bien, digamos, no tenía muchísima, mucha personalidad. Era un hombre más bien, a mi entender, de carácter débil. Sin embargo, pienso que Lorenzo era un hombre mucho más frío, mucho más calculador y efectivamente con mucha más, incluso, ascendencia sobre Vela en este asunto que nos ocupa. Llevan a la asistenta donde los demás. Al haber ya seis personas secuestradas en el salón, los policías deciden encerrar a Ana y a Marta en la habitación de esta última para controlar mejor a la familia. Al mediodía llega al domicilio el empleado con cheques y órdenes de cobro de efectos bancarios. David Fernández lo recibe en el vestíbulo y ahí mismo firma los talonarios. Sabe que si intenta decir algo a Eduardo, los policías matarán a su familia. Tráiganmelo cuanto antes. De acuerdo, no se preocupe. Bueno, muchas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego. El empresario le pide que regrese lo antes posible con el dinero. A la una y media de la tarde regresa Eduardo Iglesias, el contable, con los 20 millones en un maletín. En el momento en que el empresario recoge el dinero, le da tiempo a decir esta frase. Por favor, avise a la policía. ¿Qué dice? Ahora cuando termine te llevas a los niños al cuarto. ¿El dinero? El dinero aquí lo tienes, pero solo 20 kilos. Espera un momento. Hace la vuelta. A ver, ir levantando el culo. ¡Vamos! A partir de ese momento los hechos se suceden con rapidez. Uno de los secuestradores se lleva al matrimonio a su dormitorio, mientras el otro conduce a los dos hermanos a la habitación de David. Siéntate, cabrón. Y tú también. Manuel Lorenzo rasga las sábanas y ata al matrimonio. Jesús Vela hace lo mismo con los dos jóvenes. Se reúnen en el salón, guardan el dinero en una bolsa de deporte y elevan el volumen del televisor. Jesús, joder, no hace prisa. ¡Cabón, coño! Acuérdate de subir el volumen a los dos, para que no se puse bien el talco. La forma es de hipo, ¿no? Luego Lorenzo le pide la pistola que le había prestado a Vela. Dame tu pipa. Entran en el dormitorio del matrimonio. Manuel Lorenzo coloca un cojín en el cañón de la pistola y dispara como ensayo. Luego lo hace sobre la cabeza de Pilar. Acto seguido, dispara sobre el empresario. Se dirigen entonces a la habitación en la que se encuentran la hija y la asistenta. No quieren dejar testigos. Marta Fernández y Ana Isabel Costas son sus siguientes víctimas. Las dos caen fulminadas por un disparo en la cabeza. El crimen conmovió a sus propios compañeros. En primer lugar, cuando nos enteramos fue de incredulidad. Obviamente nadie puede esperar que alguien que tiene que estar tratando de defender a la sociedad la esté atacando, aunque sea de una manera, y además de una manera tan bruta y tan brutal como esta. Luego un poco de indefensión. Incluso yo recuerdo algún compañero mío entrevistado en una emisora de radio que se echó a llorar. Por fin David consigue liberarse y bloquear la puerta, justo cuando los asesinos llegan hasta el dormitorio. Intentan echar la puerta abajo, pero no lo consiguen. David desata a su hermano y piden auxilio a gritos por la ventana. Los policías son incapaces de derribar la puerta y deciden huir antes de que llegue algún vecino. Lorenzo coge las llaves del coche de Marta y salen al exterior. Una vez en el jardín, Lorenzo apunta a los dos jóvenes para que dejen de gritar. Pero no se atreve a disparar. Arranca el coche y salen a gran velocidad de la casa, justo en el momento en el que algunos vecinos llegan al lugar atraídos por los gritos. Una vez en el coche, se deshacen de los guantes. Los vecinos se han llamado a la policía, pero los vecinos entran en la casa antes de que ésta acuda. Faltan pocos minutos para las dos de la tarde. Han pasado 17 horas desde que Vela y Lorenzo entraron en la casa. Las investigaciones se realizaron con celeridad. La policía judicial identificó a los asesinos gracias a los testimonios de los dos supervivientes. Tuvimos en cuenta las características de las armas que emplearon allí, según la descripción que nos dieron los dos chicos que salieron ilesos del asunto. Y bueno, en base a eso, y en base a que nosotros nos dan una serie de datos que nos pueden llegar, nos llevan quizás a esa primera sospecha de que pueden ser los dos autores los que nosotros teníamos en mente, pues los trasladamos aquí a comisaría y hicimos un acta de reconocimiento reglamentario sobre las personas en que nosotros creíamos, que estaban entre otras las fotografías. Nos confirman que la identidad de Vela y de Lorenzo como las personas que estuvieron allí y fueron los causantes de derecho, y nosotros pusimos la maquinaria policial en marcha para localizarles y detenerles y ponerles a disposición judicial. A las 7 de la tarde en punto, se reúnen en el trastero del domicilio de Vela, situado en el número 114 de la travesía de Vigo. Allí se reparten los 20 millones, 9 para Vela y 11 para Lorenzo. Los 2 millones de más que le corresponden a Lorenzo, los justifica por ser él quien ha disparado. Vela no protesta. Deciden que a partir de ahora, cada uno tirará por su lado. Han pasado 9 horas desde el crimen y los policías ya han sido arrestados. Bueno, nosotros pensamos, o creíamos en aquel momento, que no se habían salido corriendo por varias razones. Una, que era demarcación de la Guardia Civil y quizás ellos, en un momento, pensaron que las investigaciones las llevaría miembros de la Guardia Civil, que no intervendríamos nosotros, entonces esa primera vía que podía ser de esas características o ese apunte de los hijos de que uno de ellos podía ser miembro del Cuerpo Nacional de Policía, pues hubieran quedado en el aire, hubieran quedado en un impasa y que le daría tiempo, pues ellos quizás, a desaparecer. A Manuel Lorenzo le incautaron el revólver y su pistola reglamentaria. En el interior del maletero de su coche se encontraron 8 millones de pesetas. En el domicilio de Jesús Vela se hallaron otros 8 millones y medio. Lo que jamás apareció fue la pistola con la que asesinaron a sus cuatro víctimas. El testimonio de David y de Pedro Fernández fue decisivo en el juicio. Los dos hermanos señalaron sin ningún género de duda a los dos hombres como los asesinos de su familia y de Ana Isabel Costas. Ninguno de los dos policías demostró signos de arrepentimiento. Yo tuve la ocasión de estar, si no en todas las sesiones, en casi todas, por menos durante todo el tiempo, y recuerdo la actitud de Lorenzo, pues más chulesca, más prepotente, tal vez un poco ligada a la forma de ser que tenía él de una persona, pues en ese sentido, chula. Y la de Vela, también contestando a las diversas preguntas que se le formularon en el transcurso del juicio con la misma serenidad y con la misma prepotencia, pero ya tal vez derivada de otra connotación que iba más ligada a su forma de ser psicológica que no a la de Lorenzo. Jesús Vela reconoció los hechos, pero acusó a su compañero de haber sido el autor de los disparos. Manuel Lorenzo se defendió acusando a un tercer implicado del que no quiso dar su nombre. Aquí hay que decir que todavía queda alguna nebulosa, tal vez por ahí, flotando en el ambiente, de que si aquí existía alguna tercera persona, desde luego, a la vista de lo que sale en la sentencia. Sin embargo, hay que decir que en el transcurso del juicio oral, algo de esto salió a relucir, pero desde luego la sentencia no aclara, y a mí, personalmente, y a muchos compañeros, nos sigue quedando todavía la duda de esa tercera persona. La Audiencia Provincial de Pontevedra condenó el 24 de junio de 1996 a Jesús Vela y a Manuel Lorenzo a 428 años de prisión. La Audiencia Provincial de Pontevedra condenó el 24 de junio de 2019 a Jesús Vela y a Manuel Lorenzo a 428 años de prisión.